Muy buenas chavales, soy Ray19 y voy a intentar reponerme de la carrerita anterior Bueno, lo habréis visto en la última carrera que subí al canal, no sé si la habré subido esta junto con la otra Habré subido primera la otra y ya está Quedamos cuartos y de una manera bastante asquerosa, la verdad, porque tuve muy mala suerte Hice una carrera perfecta y justo en la última curva pues a tomar por saco, ¿no? Así que bueno, ahora somos bastantes más Dios, pero buenos resultados, ya me veníais a topar Vale, 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 se van chocando, se van chocando, se van chocando, yo no quiero líos Todos por el aire ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? Cae bien, cae bien, cae bien Cae bien, ahí estamos Perfecto, seguimos en la carrera Dios, chavales, esto va de saltos épicos Ahí estamos Oe, ¿dónde vas coche? Relaja la raja Uno explota, perfecto Y nosotros seguimos aquí Entre todos los coches, seguimos en la carrera Vamos allá Intentamos adelantar a este por el interior Vale, se choca él también No pasa nada, está haciendo looping, haciendo loopings Ahí estamos, se la pega Vamos nosotros por aquí, por el tubito Se la pega, otro lote, choques Madre mía, he quedado la cabeza y todo en mi casa, Dios mío Vale, 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 vale Seguimos ahí, vamos quintos Vale, muy bien, muy bien, muy bien Hemos empezado bien, eh A ver a cuántas vueltas es esto y tal Vale, se la choca otro Ojo, cuidado Ojo, cuidado que hay accidente Hay accidente y me involucran No, no te quedes pillado No te quedes pillado No Tío, ¿por qué? ¿Por qué te quedas pillado, tío? ¿Por qué te has quedado pillado? Me cago en tu vida, tío Me cago en todo, tío Se ha quedado pillado, macho Joder, no gano para disgustos, eh En carreras de GTA Dios Dios, tío Dios santo, de verdad Vale, 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 vale Tenemos que coger esto Aunque sea cae dentro Vale, bien Uh Hacemos un looping espectacular Y caemos bien Vale, bien, perfecto Vale, vamos sextos, eh No vamos tan mal, eh Pero podríamos ir muchísimo mejor, tío Hemos tenido muy mala suerte Hemos tenido muy mala suerte, de verdad, eh Vamos a intentar reponernos de aquí Vale, bien Perfecto El looping Vamos El looping que llega al tubito Salto aquí Vamos Vamos Madre mía, que este me cae encima Cuidado, 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 cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! No lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Dios Dios, tío Pero, tío Pero, tío A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Que no va el coche Vamos, coche No es tan difícil Dios, tío Me he cogido el peor coche Para este tramo de carrera, eh Pero mirad Mirad que no va Vamos Vale, bien Dios Territorio liso No puedo creer Octavos, tío Qué mala suerte Podríamos ir muchísimo mejor Vamos Vamos Vale, va A ver Tienes que caer bien Y girar rápido Porque si no más Ahí, perfecto Vamos 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 Dios mío, eh Dios mío Vamos allá Vamos allá Quiero reponerme De la carrera Que acabo de quedar Cuarto Con todo el mal sabor De boca Dios Vamos ahí Vamos ahí Salto épico Por encima de las montañas Vale, perfecto No, tío Eso es meta Eso es meta Está acabando todo el mundo No me lo puedo creer Ay, señor Señor, tío Muy buenas, chavales Soy Rayy19 Y vamos con otra carrerita De GTA V Y bueno Quiero acabar bien No he tenido mucha suerte En las carreras hasta ahora Así que ahora Voy a ir a tope A tope con la cope Vamos Vamos a lucir En serio En serio Ya empezamos En serio Ya empezamos Pero ¿Por qué me tienes que echar? Oh, ya empezamos Tío Dios Una carrera en la que no me cabré Por Dios Por favor Una carrera en la que no me cabré De verdad Sería la hostia Vamos ahí Vamos ahí Por aquí abajo Venga, bien Bloquéame todo el camino A ver, a tomar por saco A ver, ahora te bloqueo yo De verdad, tío De verdad De verdad Qué mala suerte Qué mala suerte, tío Maldita mala suerte Es que así es imposible Quedar primero Porque el primero No se choca con nadie Va ahí Que no tiene Y el tío Y el tío sigue tan normal Y el tío sigue tan normal Espérate Que estos son los coches de choque, tío De la feria No son carreras Son coches de choque, tío Dios De verdad Mala suerte tengo, tío Serio No gano No gano para disgustos, tío Vamos, 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 vamos Perdonar ¡Vamos! Dios, chaval Que he tenido que soltar el mando Madre mía, tío Frena, frena Vamos, tío El centorno al menos No sé qué va No sé Pero de verdad Tío, eres tonto Vamos, tío De verdad Qué tonto eres Dios Entre el lag que llevas, tío Y que no paras de chocarte Venga, tío Sí, venga, tío Sí, dale, venga Accidente No me digas que se ha librado del accidente Vale, tengo uno pegadísimo Tío, al culo Tengo uno pegadísimo Y como me empuje Me echa a tomar por saco ¡Lo sabía! ¡Pero tonto! Frena Que es una curva, tío No me choques por detrás Dios, de verdad Tío La gente es muy retramonger, tío Vamos Joder Vamos, vamos De verdad, tío De verdad De verdad, tío Vamos, ánimo, tío Joder No saben tomar una curva, tío De verdad, tío Sí Fucking asshole, tú Tío, de verdad Vamos Décimos A ver si la gente No se va chocando por ahí, tío Dios Vamos Vamos Este centorno Como tira Vamos ahí Vamos al salto Está bien No nos chocamos con nadie Qué raro Vamos, vamos, vamos Tengo que coger a este hombre Este hombre está ya en las últimas Está ya en las últimas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Apurando las curvas Apurando las curvas Vamos ahí Vamos ahí Lo vamos cogiendo Lo vamos cogiendo Madre mía Que llega el centorno Papi Que llega el centorno Vamos ahí Ha cogido bien esta curva No pasa nada Porque ahora El centorno Tira de velocidad a punta Vamos, vamos, vamos Ahí está en el aire Madre mía Se estabiliza un poco Pero lo estabilizo yo Me da igual Y lo adelanto en el aire Claro que sí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos, perfecto Vamos, perfecto No te desestabilices No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Se desestabilizan los loopings, tío En los tubos estos Ah, qué mala suerte Para eso este coche no es muy bueno Buf Me ha comido Me ha comido la curva Me da igual Vamos, vamos, vamos Quiero adelantar a estos Quiero adelantar a estos pargueras Por Dios Última vuelta Vamos ahí Vamos Ahí, tío Madre mía, tío Hasta luego O sea, me he ido de la vida, tío Me he ido de la vida De verdad Tendré que pillarme un coche De estos de carreras, tío Que frene la de la hostia Y todo eso Porque con esto Sí corro mucho Pero luego A la hora de frenar Y las curvas Sufre bastante el centorno Muy bien Vamos, giramos 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 Ahora está difícil cogerlos Están bastante lejos La verdad Vamos ahí Vamos ahí Vale, bien Curva perfecta Vamos Vale, no están tan lejos ahora, eh Hay uno que se lo ha pegado Y no te salgas de la carretera No te salgas de la carretera Vamos, 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 vamos Vamos ahí Vamos ahí Ahí tenemos a uno Vamos, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto El centorno Vamos, no te salgas Perfecto Vamos ahí Vamos a por este Vamos a por este Aún podemos cogerlo Los tenemos cerquita Vamos Vamos Vale, 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 vale Perfecto Perfecta esta curva Giramos aquí Giramos aquí un poco Ahora nos están cometiendo errores los cabrones, eh Vamos El tubo, eh El tubo es lo que más me preocupa El tubo es lo que más me preocupa Y mucho, la verdad Se desestabiliza mucho el centorno Vamos Perfecto Madre mía Cómo van esos dos de pegados, eh Vale, se ha chocado uno, eh Se ha chocado uno No me topes No me topes No me topes Imbécil Dios, tío De verdad Qué retrasado eres, tío Dios, tío Muy bien Nos has tirado a los dos Venga Por creer que no pase yo Nos has tirado a los dos, tío Es que la gente, qué coño le pasa en este juego, tío Todo el mundo quiere chocarse De verdad, tío Todo el mundo va a chocarse Es que es impresionante, tío Es impresionante, macho Me la pego yo Pues en vez de dejarte pasar y seguirte la pista No, tío Tiramos a los dos de la carretera y ya está, tío Todos felices Joder, macho Tío, ¿no ves que así no tienes posibilidad ya de quedar mejor, imbécil? Ay, madre mía, tío Es que de verdad Espérate que ahora hay un coche inquieto, eh A verás A verás que por esquivar el coche, tío Por esquivar el coche, macho Bueno, el que venía detrás también se ha chocado De verdad, tío De verdad Ah, tío El séptimo ya ha acabado El octavo no tardará en acabar Y yo me salgo de la carretera, tío Porque ya estoy desquiciado, tío Ah, de verdad, tío De verdad No gano para disgustos, tío No gano para disgustos, tío Espérate que se asoma aquí un tonto, tío Ya acaba el octavo Y yo justo detrás Bueno, chavales Espero que os hayan gustado mucho estas carreritas, tío Me cago en todo que no gano para disgustos, eh Darle un buen like Compartirlo Y suscribiros para no perderos nada más, chavales Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Adiós Arrrrrr